de la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Efectos del recorte presupuestal. El presidente Gustavo Petro anunció que por la caída de los ingresos el próximo año se congelarán los salarios altos en las entidades estatales. Además, el presidente Gustavo Petro anunció que por la caída de los ingresos el próximo año se congelarán los salarios altos en las entidades estatales. Además, analizaremos el panorama de los reajustes de las empresas del sector privado. Se avecina revolcón institucional. El gobierno transformará a la Agencia Nacional de Infraestructura para que pueda hacer obras sociales. Además, crearán una nueva entidad dedicada a las vías terciarias. Les tenemos el reporte desde el Congreso Nacional de Infraestructura. Los retos del transporte terrestre. Desde mañana se reúnen los transportadores de pasajeros por carretera. Temas como el aumento de la CPM, las salsas en los peajes y otros retos serán analizados por los empresarios. Uno de sus voceros nos cuenta todos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con un anuncio muy importante, pero también preocupante para miles de personas. El presidente Gustavo Petro anunció desde Cartagena que el próximo año no habría incremento para los servidores del Estado que ganan salarios altos. Desde Cartagena, donde se hizo este anuncio en medio del Congreso Nacional de Infraestructura, está nuestra compañera Luisa Polo con todos los detalles. Luisa, buenas noches. Hola Víctor, muy buenas noches. En la instalación del Congreso Nacional de la Infraestructura, aquí en el Centro de Convenciones de Cartagena, el presidente Gustavo Petro habló sobre ese recorte en el presupuesto general de la nación, luego de la determinación, el fallo de la Corte Constitucional, sobre algunas de las normas que estaban incluidas en la reforma tributaria. Dice el presidente, mejor dijo, que esto lo obliga a tener que tomar una decisión en el recorte del presupuesto general de la nación, que no lo hará en inversión ni tampoco en el pago de la deuda, pero que sí lo hará en gastos de funcionamiento. Y fue ahí donde planteó el posible congelamiento de los altos salarios de los funcionarios públicos de las tres ramas del poder. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. La Corte Constitucional quitó una parte sustancial de la reforma tributaria. Eso tiene un impacto el año entrante. Ni más ni menos quita 6.5 billones de ingresos del año entrante. Eso tiene un impacto. Un impacto que indudablemente es para mí, pues la responsabilidad de saber qué hacemos. Porque coincide ni más ni menos con que se cobra la primera cuota en grande de lo que se llama el crédito Flash. El único país que lo hizo en el mundo para apontar el COVID. Los demás no hicieron eso. Un crédito de cerca de 3 mil millones de dólares pagadero en dos años. Uno no quiere golpear la inversión. Eso que habíamos ya alcanzado a aprobar en el Congreso de la República, porque hoy por hoy es una ley. Hay que ir a funcionamiento. No podemos ir a la deuda. Nos toca pagar la deuda por orden constitucional. El servicio que corresponde el año entrante. Podemos hacer unas operaciones que se denominan del rollover. Todo depende del mercado internacional. Y de sus circunstancias, que ya no son las nuestras, son las del mundo. Y no hay más que ir a funcionamiento. El funcionamiento en el gobierno nacional es básicamente ejército y policía. Entonces tocamos una vértebra que es la seguridad. O altos salarios, que no da para recuperar los 6.5 billones. No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia. Sería un suicidio económico y son en las tres ramas del poder público, en las entidades descentralizadas, etc. Nos tocó, dadas estas decisiones, el congelamiento de los altos salarios en el país, que ayudará en parte, porque no alcanza la cifra, de 6.5 billones. Lo otro es gastos de funcionamiento que no afecten las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo. Y ojalá no tengamos que llegar a aplazar, y esto tiene que ver con el Congreso indudablemente, a aplazar decisiones no prioritarias en la inversión pública del país. Y será el orden que habrá, ya veremos, si logra cubrir el hueco forjado prácticamente a dos meses, menos de dos meses del inicio del año, para aplicar el presupuesto nacional. Victoria, en cuanto al tema de infraestructura en esta instalación del Congreso Nacional de la Infraestructura en Cartagena, el presidente también habló sobre el tema de las concesiones de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, de que le va a otorgar nuevas facultades para infraestructura y creación de diferentes obras en el país. Y además, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura habló sobre esas preocupaciones que tiene su sector, y resaltó la labor que han hecho durante años las concesiones y la importancia para el país. A continuación, todo el panorama. Entre las nuevas facultades que ahora tiene la Agencia Nacional de Infraestructura, estará el apoyo en la construcción de la llamada infraestructura social. Este plan de desarrollo habilita capacidades para que pueda desarrollar infraestructura social, universidades, colegios, distritos de riego, temas de salud. Otros de los cambios se darían en el sector férreo y portuario. Para que esas capacidades se fortalezcan, para que podamos contar, por ejemplo, con la posibilidad de que, como en México, el sector militar pueda desarrollar infraestructura férrea. La cartera de transporte proyecta una inversión para modo férreo de 31 billones de pesos, aeroportuario 33 billones de pesos, fluvial y portuario 7,8 billones de pesos, y carretero 67,8 billones de pesos. Además, se revisará el modelo de concesión. Justamente, el sector de la infraestructura tiene incertidumbre por esos cambios en los modelos de las concesiones y defienden la labor hecha durante años. Creemos todos que hay que garantizar las fuentes de ingresos de los proyectos de APP porque se convierten en una condición más que necesaria para mantener la inversión del sector privado en la infraestructura pública. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que se respetarán los contratos actuales con las concesiones. No vamos a acabar con la ANI. Vamos a dotar de capacidad a la ANI. No vamos a acabar con INVIAS. INVIAS se centra en un tipo de vías de Colombia. Vamos a crear el Instituto de Vías Rurales INVI. En este encuentro se abordarán otros temas como sostenibilidad en las obras de infraestructura, inversiones, seguridad vial y uso del transporte público. El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura entregó este dato muy importante que actualmente se ha hecho una inversión por parte de privados para la infraestructura pública del país de 100 billones de pesos. Dice que es un dato histórico, una inversión histórica. Y por otro lado, el ministro de Transporte mañana en una nueva jornada de este congreso tan importante va a estar hablando, va a ampliar más detalles de cómo funcionaría la Agencia Nacional de Infraestructura con estas nuevas facultades, también más detalles de las concesiones y cómo trabajarían de la mano para el diseño, la ejecución de todas estas obras de infraestructura tan importantes para el país desde Cartagena. Luisa Polo para Signo Pesos. Muchas gracias, Luisa. Y a propósito de salarios en el sector público, esta es la cifra económica del día. 60 billones de pesos y corresponde al gasto estatal en pagos relacionados con personal previsto para el año 2024. Esta cifra cobija a los 677 mil servidores de las tres ramas del poder público. Según las cuentas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, solo este rubro se lleva, se come, el 20% del presupuesto nacional destinado a gastos de funcionamiento. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere. ¿De cuántos serían los incrementos salariales en el sector privado para el otro año? Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Así como en el gobierno están pensando ya en los incrementos salariales de las entidades públicas, también las empresas privadas están haciendo lo propio. Sobre este tema ya hay una encuesta clave que nos puede dar ideas sobre lo que podría ocurrir. Doctora Mónica García, directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIB. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación, por invitar a ACRIB a este espacio. Gracias. Antes, ¿por qué no nos ayuda con un contexto? Todos sabemos que ahorita se vienen unas negociaciones salariales, pero para determinar el incremento del salario mínimo. Y toda empresa o todo empleado que se gane el salario mínimo, pues ahí está ya fijado el incremento que se determine antes de finalizar este año. Pero, ¿cómo funcionan los incrementos de personas que no se ganan el salario mínimo? ¿Eso sube con la inflación o pueden no subir o es potestad del empleador? Bueno, Víctor, definitivamente el salario mínimo es uno de los indicadores para hacer los incrementos de aquellos que no lo tienen. Nosotros hicimos un sondeo, le preguntamos a las organizaciones en qué se iban a basar, si en el IPC, si el incremento que se iba a determinar del salario mínimo en el porcentaje u otros indicadores. Esta encuesta nos arrojó como, en primer lugar, que se van a guiar por el IPC, seguido del incremento que se define el porcentaje del incremento de salario mínimo. Entonces, es un factor importante. En tercer lugar, tuvimos que lo van a hacer por evaluación de desempeño. Entonces, estos son los dos principales. Entonces, la respuesta es sí. Las organizaciones realmente están muy pendientes de estos dos indicadores principales. Ah, es decir, no están obligados a incrementar a los trabajadores que no deben ganar el mínimo en la misma proporción que se acuerde en esa mesa de negociación. Para los empleados que ganan más de un salario mínimo, el incremento puede ser diferente, según lo entiendo. Correcto. Inclusive, te comparto, nosotros, los que son para el salario mínimo, y una de las conclusiones que tiene este estudio, creemos que va a estar el incremento para el salario mínimo entre un 10 y un 11%. Eso es lo como nuestra apuesta. Y en otros cargos que ya son de alta gerencia, y en otros que no están obligados, están por debajo, inclusive, del 10%, un 9%. Y así, pues, hay una escala. Hay una escala. ¿Por qué no me habla más de esa escala que le aparece a usted en la encuesta? Más o menos, esas personas que trabajan en el sector privado y que se ganan un poquitico más de un salario mínimo o de un salario mínimo para arriba, ¿qué pueden imaginarse? ¿Qué pueden esperar sobre sus propios incrementos salariales para el 2024? Bueno, tuvimos rangos desde, por debajo, el 10%, un 9%, y tenemos hasta un 6%. La verdad, en términos generales, lo que estamos analizando en esta encuesta es que se quiere ser muy prudentes, digamos, por los mismos indicadores que tenemos ahorita de inflación, de productividad. Entonces, lo que estamos percibiendo son unos incrementos muy prudentes, muy conservadores. No, pero demasiado conservadores, porque el Banco de la República, su última proyección dice que la inflación este año va a terminar con un crecimiento del 9,8%. Entonces, esas personas que tengan un incremento del 6%, pues, su salario estaría decreciendo prácticamente, no tendría un incremento real. ¿En qué casos ocurriría eso? Bueno, digamos que eso es relativo, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos en alta generencia, pero, por ejemplo, en profesionales junior hay un 13%. Entonces, vemos que no está estandarizado, que todos van a ser lo mismo. Digamos que hay unos focos, por ejemplo, se ha mirado que en profesionales junior puede ser hasta un 13%. Entonces, digamos que hay diferentes porcentajes, pero el promedio es lo que estamos, el rango principal o base va a estar entre un 10 y un 11%. Entiendo. Es decir, los que más ganan dentro de la empresa, su ajuste será más chiquitico, los que menos ganan podrían tener un ajuste que por lo menos compense la inflación de este año. Esa es una buena noticia. ¿Por sectores se ven diferencias? Sí, normalmente nosotros lo que son las organizaciones de tecnología siempre son las que tienden a tener los mejores salarios. Eso ha sido siempre como las organizaciones banderas y también del sector de hidrocarburos. Esos son como los principales sectores que siempre están en tendencia con los mejores salarios. ¿Con los mejores salarios y los mejores incrementos también? Correcto. Sí, también. ¿Por qué? Y también depende del cargo. Hay unos órganos que son muy especiales, son profesiones que no son difíciles de ubicar dentro de los sectores. Entonces, también ese punto es bien importante. Hay unas especialidades que son muy difíciles de ubicar en el mercado y precisamente por eso son muy bien remuneradas. Es que se lo pregunto porque el año pasado fue completamente diferente a este año en términos económicos. El año pasado veníamos de un rebote muy fuerte y este año la economía ya está decreciendo. Y hay sectores donde, de hecho, hay una recesión, una contracción económica muy fuerte. Caso vivienda, construcción de vivienda, caso comercio, caso industria manufacturera. No sé si ustedes alcanzaron a medir en estos sectores que son los que el automotriz, por ejemplo, viene cayendo sus ventas muy fuertes, las ventas de ese sector muy fuertes, de manera muy fuerte. No sé si en esos sectores particularmente los empresarios están prendiendo algunas alarmas sobre los incrementos salariales. Bueno, a ese nivel de detalle no lo tenemos, Víctor. Sin embargo, en términos generales, la escala que nosotros revisamos, lo que te digo, está desde un 9%, 10%. Lo que nos han dicho los empresarios es que primero ellos quieren ver un poco cuál va a ser la fijación del salario mínimo. Ese yo creo que es uno de los principales indicadores porque de ahí sabemos que de ahí se van a fijar muchos precios y de ahí pueden ver el costo de vida. Entonces, eso, digamos que ahorita no hay nada determinado como tal. Creo que esos son los principales indicadores. Ya tan detallados si no lo tenemos. Digamos que esto fue un sondeo muy general de cuál va a ser la percepción y esos son los dos como los principales porcentajes que tenemos nosotros ahorita. Las recomendaciones que nosotros desde aquí queremos realizar es que sea, pues digamos que se tenga un consenso donde se cuide como los costos de la organización, pero que a la vez, como tú lo indicas, ese costo de vida o ese salario mínimo pueda cubrir, ¿cierto? Que pueda cubrir a las personas esos costos de vida como tal. También es importante la política que se va a desarrollar acerca de algunos impuestos o algunas alzas como la gasolina para que ese salario mínimo o esos incrementos salariales que se asignan puedan cumplir y cubrir esas necesidades. Entonces, digamos que aquí hay unas variables que los empresarios, si bien tienen una tendencia y unos porcentajes, pero las variables son aún mayores, ¿no? Claro, todavía hay muchas expectativas. Se necesitarían datos más concretos para más o menos poderse imaginar cuál sería el incremento. Ahora, si es tan difícil subir el salario por todo lo que estamos hablando, la situación económica del país, ¿han pensado de pronto en estimular otro tipo de salarios? Con usted hemos hablado, por ejemplo, de los salarios emocionales, ¿algunos otros beneficios que de pronto no estén tan cargados a la nómina? Sí, nosotros estuvimos preguntando eso y hay temas de, por ejemplo, todavía el tema de días flexibles, del tema del home office, a pesar de que las organizaciones siguen incentivando el regreso a las oficinas, todavía las organizaciones o las personas valoran esto. Entonces, creo que esto también sigue siendo muy importante dentro de las remuneraciones como un salario emocional. También existen las modalidades de bonos, aunque nosotros en lo que son, digamos, por debajo del 50%, las organizaciones están generando bonos variables. Entonces, digamos que el porcentaje tampoco es tan alto en las organizaciones con este incentivo. Pero sí, el home office y días libres todavía sigue siendo un incentivo complementario. Complementario al salario. Estaremos muy pendientes entonces, todos los colombianos los que tienen algún tipo de empleo muy pendientes de cómo será su reajuste para el próximo año, no solo los que ganan salario mínimo. Doctora García, muchas gracias por estos minutos. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. El tema del momento, los salarios para el próximo año. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos cuántas personas están sin acceso a servicios públicos en el mundo. Les tenemos cifras de la ONU. Gracias por continuar en Signo Pesos. Desde mañana se reúnen los transportadores terrestres en su congreso anual para evaluar los retos que enfrentarán de cara al próximo año. Doctor José Yesid Rodríguez, presidente de Adid. Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo está? Muy bien. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se realiza su congreso? Sí, estamos esta noche de Montenegro en el Quindío. Aquí vamos a desarrollar nuestra convención anual de transporte intermunicipal de pasajeros y de todo el sector de transporte de pasajeros. Bellas tierras. ¿Quiénes participan? Sí, hay cerca de 400 delegados de las empresas de todo el país. van a estar acá. Obviamente, tenemos invitados a los funcionarios del gobierno, del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, el DANE, también el Ministerio de Comercio y Turismo. ¿Y cuáles temas esperan ustedes tratar con todos ellos, tanto con los empresarios como con el sector público, el gobierno nacional? Sí, hay unos temas que son coyunturales que de bastante interés en este momento. Uno de ellos es el tema de todo lo que tiene que ver con el posible incremento del diésel y el efecto que pueda tener en el transporte de pasajeros. Todos los temas que tienen que ver con las afectaciones que hemos tenido a nivel vial, tanto por las protestas sociales como por el estado de las vías en el país. Y estamos tratando de proyectar y mirar este sector que está en un proceso de reactivación, cómo podemos garantizar al futuro una estabilidad del sector, una reposición de cara a la prestación del servicio, a la seguridad vial y a los usuarios. Sobre el primer tema, ¿les pega más duro a ustedes los transportadores, los conductores de buses intermunicipales y los dueños de la flota intermunicipal? ¿Les pega más duro el incremento en la gasolina que ya está llegando a su fin o el incremento en el diésel que está a punto de arrancar? Pues en este momento la gasolina, digamos que el parque automotor solo corresponde a un 10% del parque automotor total, que depende de la gasolina, que son los vehículos pequeños, automóviles, camionetas. Pero el 90% del parque automotor de transporte de pasajeros se mueve en este momento con el diésel. Entonces la afectación es bastante grande en el caso de unos posibles aumentos que se vayan a dar en este tipo de combustible. Ah, no, entonces se vendría el impacto real para ustedes. Y me imagino que por esa vía, para los pasajeros finales, si el diésel sube 8 mil, 8 mil 500 pesos, ya sea en un año, en un año y medio o dos años, como lo tiene previsto el gobierno nacional, ¿qué tanto de ese incremento, podría ser un incremento del 50% o del 60% en el diésel se podría transmitir al pasaje que paga el usuario final? Sí, esta es una situación bastante complicada porque primero el perfil de nuestro usuario corresponde a aquellas personas que tienen un ingreso bajo, que por necesidad tienen que moverse en el transporte público. En este caso, la afectación, digamos, por cada mil pesos puede ser casi entre un 10 y un 11% que pueda tener de variación en la tarifa. Dependiendo de cómo se planteen estos incrementos, pues va a ser muy complejo poderlos reflejar directamente en la tarifa y va a generar una situación muy complicada para el sector porque desafortunadamente la estructura de costos, casi un 40% de los costos operacionales que tiene el transporte en este momento corresponden a los combustibles. Claro. Otro tema importante es el de los peajes. Claro que el gobierno nacional, para ponerlo en la terminología del sector, metió reversa y ya no va a subir los peajes a partir del primero de diciembre, pero ahí hay una gran preocupación. Hombre, ¿cuándo van a ser la actualización del 13% de este año los peajes más la actualización del 10% eventualmente del próximo año? ¿Eso cómo lo están viendo ustedes? Si se hace una actualización de más del 20, del 25% de un solo golpe en el mismo año, ¿eso también podría impactar las tarifas finales de los usuarios? Necesariamente sí. Digamos que por ahora, afortunadamente en este año, no va a haber un incremento, pero lo que se proyecta para el próximo año es un incremento importante en este tema de los peajes y ese, digamos, tiene un peso en la canasta de costos de cerca de un 15%. Eso nos va a tener, va a generar una variación en la tarifa final al usuario entre un 2 y un 3% y llegarse a hablar de un aumento de esta magnitud. Lo que se está solicitando es que haya una gradualidad en el aumento de los peajes en caso de que haya la necesidad de aumentarlos. Y por otra parte, pues hay un aspecto fundamental y es que yo creo que llegó el momento también de exigirle más a estas concesiones porque pues el estado de las vías es muy complicado para el transporte. Entonces consideramos que también tiene que haber una mayor eficiencia en el mantenimiento de las vías, en la atención de todos estos problemas y contingencias que se presentan cada día y que afectan pues una movilidad normal. Una última pregunta, concretamente, ¿qué le van a pedir ustedes desde el sector al gobierno nacional? Pues lo que le estamos solicitando, primero que haya una estabilidad en esos costos que son los más altos que tiene el sector. Segundo, que se piense en este sector que es un sector que viene en un proceso de reactivación que es muy importante. Estamos casi en un 80, 85% con relación a las cifras que movíamos antes de pandemia, pero es un sector que necesita mucho el apoyo del estado. En muchos frentes se requieren también unas líneas para la reproducción de los equipos. Nos preocupa bastante este tema. No hay una disposición de equipos para el sector, no se consiguen equipos. No sabemos qué va a pasar con el tema de transición energética. Entonces vemos que hay unas políticas que se requieren hacia el futuro que se necesita claridad por parte del gobierno hacia el sector. Estas políticas porque este es un sector esencial y garantiza otros derechos que sean con base en el derecho a la movilidad y el transporte. Pues doctor Rodríguez, que le vaya muy bien con su evento. Una feliz noche, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Después de esta entrevista nos vamos ahora con los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.092 pesos con 33 centavos. Hoy subió 32 pesos con 18 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó 0,87 por ciento. Se ubicó por debajo de los 82 dólares por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana como referencia a 1.403.000 pesos por carga en promedio. Índice MSCI Colcap, de la Bolsa de Valores de Colombia, subió 0,3 por ciento. Acción más valorizada, la de la propia Bolsa de Valores, con una ganancia de 3,52 por ciento. Acción que más cayó, Corfi Colombiana, con un retroceso de 2,58 por ciento. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La ONU reveló estas cifras sobre diferentes dramas que se viven en el mundo actualmente. Personas sin acceso a agua potable. Hay 2.200 millones de personas sin electricidad, 675 millones. Padecen de hambre, 783 millones. Y niños sin poder ir a una escuela, 258 millones. Así terminamos por hoy. Nos esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.